A continuación, Zona Motriz, estás viendo Extra TV. Muy buenas tardes amigos televidentes, un lunes más aquí agradeciendo como primero que todo al Criador por tenernos aquí y agradecerle a ustedes también que nos abran esas puertas de su hogar para este su programa Zona Motriz, el programa número uno de mecánica por televisión por y para ustedes con todo el cariño de toda esta gente que en estos momentos lo voy a presentar como es don Mario Abarca, don Mario adelante. Qué gusto señores, buenas tardes, ingresar a sus hogares con temas tan ricos como es la seguridad vial, la mecánica automotriz, el mantenimiento de su vehículo y esperemos que esta hora pues sea muy muy agradable, que pregunten, que interactúen con nosotros, que llamen a los teléfonos y el tema de fondo que tenemos en la parte automotriz es los rodamientos o roles, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con ese tipo de elementos por así decirlo propios de los vehículos y que ayudan a los procesos de antificción. Perfecto, perfecto, perfecto. Y como todos los lunes ahora aquí tenemos al licenciado don Alejandro Vargas, toda una institución en el Cosevic. Don Alejandro, adelante. Muy buenas tardes compañeros y muy buenas tardes a ustedes, amigos televidentes. Hoy con un tema interesante relacionado con las estadísticas al iniciar el año 2021. Espero que les sea pues bastante provechoso para los fines que usted tenga en este momento. Aquí estamos para servirles como siempre, amigos. Bueno, y recuerden ya más o menos tipo cinco y media de la tarde vamos a entrar con preguntas por medio del teléfono directamente, pero ahora con el tema que lleva don Mario Abarca, igual como todo lo que va concerniente al ingeniero don Alejandro, recuerden ahí está nuestro WhatsApp, que es el 8496-4242, ahorita lo vamos a tener ahí, ahí casualmente lo tenemos, 8496-4242, desde este momento ustedes pueden llegar y comenzar a hacer sus consultas. Recuerden que no solamente puede ser del tema que en este momento estamos hablando o que don Mario nos va a explicar, igual que el mismo tema que el licenciado don Alejandro vaya él a estar casualmente comentándonos. Y recuerden, él sabe a diestra y siniestra de lo que es, digamos, las infracciones, lo que se paga y usted le puede hacer cualquier consulta que a usted les parezca. Pues ahí y sin más priábulo, don Mario, podemos comenzar. Claro, qué gusto iniciar este tema tan importante como lo es los rodamientos en el vehículo. Vamos a hablar un poquito de todos estos elementos que ayudan a los procesos del vehículo a nivel de transmisión, tren de rodaje y motor. Eso que están viendo ahí a su derecha es un rodamiento. Vamos a hablar qué tipo de rodamiento hay en el vehículo, cuál es su función, sus características, cuáles son las fallas típicas. Entonces, para hacer un poquito más de ejemplo, cada elemento rotativo, eje motriz, árbol motriz, lleva un rol, un rodamiento, igual que un motor de arranque, un alternador, igual que, por ejemplo, la caja, el diferencial. Todos los elementos que llevan rotación y que llevan, por así decirlo, soportar cargas recurren a un rodamiento. Entonces, qué es lo importante que los técnicos y los operadores de un vehículo y los usuarios de un vehículo sepan cómo son estos elementos. Ahí tenemos un rol de un rodamiento de tipo de balín y vamos a hablar un poquito de la función. Dentro de las funciones que más cumplen ellos es disminuir la fricción. Tienen que ver con la tribología, la disminución de la fricción para que entre dos ejes que giran a diferentes velocidades se produzca la disminución, por así decirlo, del rozamiento. Sabemos que el rozamiento produce desgaste, produce calor, produce lo que es desprendimiento de viruta o lo que es lo mismo limaduras. Y esto, pues, no es bien visto en los procesos del motor o de la caja de cambios. Entonces, recurrimos a estos roles. Los roles tienen un rango de vida, además de que tienen un rango de vida, lo más importante de un rol es que a la vez que permite disminuir la fricción, el soporta cargas. Y esas cargas son necesarias que la soporte para hacer diferentes giros. Ejes que, por ejemplo, pueden girar a 5.000 revoluciones, a 4.000 revoluciones. Ellos tienen esa condición de cumplir, que se dé ese giro, esa velocidad de giro, esa rotación, esas revoluciones por minuto, sin que medíe fricción alguna. Y soportando cargas. ¿Cómo están constituidos? Pues ahí lo tenemos, vean qué interesante. Ahí tenemos lo que es las bolas, la jaula, el sello, la camisa interna, que viene ligada a un eje motriz o a un árbol motriz. Es la camisa externa, que también puede pertenecer a una carcasa. Y que necesariamente el punto de fricción es en donde vemos las bolas o balines, que normalmente. Las partes de un rodamiento muestran siempre, para que ustedes vean, cómo es que de manera muy, muy simple, un balín soporta peso y a su vez gira sobre su propio eje. Por eso esa condición de que el rodamiento se preste para miles de aplicaciones automotrices. Y no solo automotrices, pero en este caso, como nos estamos enfocados en lo que es el área automotriz, pues hoy vamos a hablar de cómo es que él funciona y cómo se apropia de cada uno de los sistemas. Y en sí permite esa disminución de la fricción. Ahí tengo un rol despiezado, veanlo. Voy señalando aquí con el puntero. Este punto de acá podemos ver claramente que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí donde hice el trazo, el rol. Pero si lo hacemos un despiece, tenemos un sello, una camisa externa, tenemos las balineras o balines, la jaula de los balines, la camisa interna y otro sello. Estos sellos son muy importantes. Algunos se les debe quitar en el proceso de montaje. En otros se mantiene. El sello, en fin, es una especie de cubre polvos. También libra a los rodamientos de la humedad. También lo libra de las impurezas. Y permite que el rol tenga una vida útil más extensa. Recordemos que los roles, debido a su condición de giro, tienden a aumentar temperatura. Entonces, la refrigeración de ellos muchas veces va a ser el mismo aceite. Va a lubricar y va a refrigerar. Si nos vemos un poquito más en detalle, vean qué interesante. Ya más despiezado, tenemos la jaula propiamente, que es donde los roles y, perdón, donde las balineras se encajan en sus asientos. Tenemos la camisa externa, la camisa interna. Y, en fin, relativamente un robamiento tiene una precisión micrométrica. Por así decirlo, algunos se ensamblan con precisiones a nivel de láser. Y, no solo eso, vamos a ver, conforme avancemos el tema, que los robamientos llevan cierto tipo de mantenimiento y es bueno. Y, lástima que no está hoy nuestro compañero Jerry, porque él también puede hacer un aporte, y muy importante, sobre lo que es el tipo de aceite, el tipo de grasa, porque algunos van engrasados, otros van bañados en aceite. Algunos utilizan aceites especiales. Y, en fin, los materiales de construcción de los roles, de los robamientos, propiamente el conjunto de balines, va ligado desde cerámicas hasta materiales sintéticos y aceros. Y, es muy importante para las personas que, por ejemplo, les van a cambiar las bocinas, les van a cambiar los roles de la caja, les van a cambiar los roles del diferencial, les van a cambiar un rol de piloto, un rol de empuje, un rol tensor. Por ejemplo, vean qué interesante, aquí tengo tipos de robamiento. Por ejemplo, este de aguja, tiene particularidades muy especiales, debido a que son pequeños rodillos alargados, tienen mucho, mucho soporte de carga, pero sus revoluciones son bajas. También tengo otro tipo de robamiento llamado de rodillos cónicos, muy utilizado, por ejemplo, en aplicaciones donde hay que centralizar ejes, bocinas. También tengo este otro tipo de robamiento, llamado robamiento de tipo axial, que se utiliza en aplicaciones muy específicas, como lo son el rol de empuje. Cada uno de estos robamientos que estoy mostrándoles, estimados televidentes, tiene misiones muy específicas. Y, debido a su estructura y a su arquitectura, están hechos para fungir cada uno su función en áreas específicas. Tienen cierta resistencia a la temperatura, tienen cierta capacidad de resistencia al giro, a las revoluciones por minuto. Y, en este sentido, nosotros vamos a entender que cada robamiento fue creado para una función específica. Y, como cada función es específica, el soporte a la temperatura es uno, una variable, y el soporte a la velocidad de giro es otra. Recordemos que ellos, además de ir girando, a cierta cantidad de revoluciones, van a soportar cargas. Y esto es lo más importante, señores televidentes, porque, gracias a esa condición, ellos pueden soportar el peso sobre una rueda que se apoya sobre los robamientos de la bocina. En lo que es transmisión, gracias a estas condiciones que acabamos de mencionar, ellos permiten soportar cargas y transmitir el flujo de fuerza del motor hacia las ruedas. Entonces, es infinidad, infinidad de aplicaciones donde vemos cómo los robamientos van cumpliendo a cabalidad con cada una de las exigencias que sean en los diferentes sistemas, ya sea tren de robaje, repito, ya sea la transmisión automática, la transmisión manual, ya sea que estén instalados en un alternador. Y, por ejemplo, entre los otros tipos de roles, tenemos el robamiento de bolas. Vean que, relativamente, lo que son los ejes flotan en bolas o en balines, como les suele llamar. Otro detalle importante también y otro tipo de rodamientos es el de rodillo. Ya no es cónico, en este caso es un rodillo recto. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿en qué se diferencia el rol o el rodamiento, el rodillo cónico con el de rodillo recto? Pues muy sencillo. El soporte de cajas y el centralizar el peso es lo que hace la diferencia. Recordemos que, como cada rol tiene una misión específica, no podemos agarrar un rol de rodillo cónico y sustituirlo por un rol de rodillo recto. De igual manera, no podemos hacer inventos en esto. Y eso lo saben los técnicos. Muchas personas dicen, me van a enrolar, don Carlos, la caja de cambios. Y cuando decimos, nos van a enrolar, ya le pusimos verbo a lo que es el rol. Relativamente es un sustantivo, pero nosotros hablamos de que enrolar es la sustitución de los roles. Ya sea el diferencial, enrolar el diferencial, enrolar la caja de cambios. Ok. Y cada una de estas reparaciones lleva un costo. Los roles son bastante caros, don Carlos. Hay roles que, por el tipo, la especificidad del rol, lleva un alto costo. Y hay otros que son más cómodos. En esta parte, lo que haría es esto, el soporte de cargas. Ahí tenemos, por ejemplo, cargas radiales, donde el rol soporta perpendicularmente fuerzas, como se puede mirar aquí claramente en cada uno de estos detalles. Vean qué interesante. Ahí, por ejemplo, vemos que las fuerzas atacan hacia el radio, como los radios, ¿verdad?, de un círculo. También tenemos cargas axiales que son de tipo lateral. Y un rol que fue hecho para esto tiene que tener esas condiciones. Un eje que soporte, por ejemplo, el rol de empuje soporta carga axial. Y es muy, muy específico para eso. También tenemos cargas que son combinadas, a veces para soportar radiales y a veces axiales. Entonces, vean la especificidad de cada uno de los roles. Por eso es que hay roles tan caros. Y hablando de marcas, hay marcas muy, muy caras de roles, digamos, de alto perfil. Y también hay roles bastante, bastante... ¿Y cuáles para usted que entran al país que realmente vale la pena? Todo lo que sea marcas como Thinking. Normalmente son alemanes, ¿verdad? Son alemanes. La mayoría son de casas europeas. INA es una excelente marca. Bueno, además de ser una excelente institución, es una marca de un robamiento de alta calidad. Y también tenemos, por ejemplo, roles de un poquito más de calidad, de un poquito ya más baja. Pero, en fin, es el usuario el que escoge. Digamos, si a mí me enrola en la caja, yo puedo decir, quiero que le meta roles de alta calidad. O quiero que use roles de precio medio. O comprarle los más baratos que haya en el mercado. Eso sí, la reparación queda supeditada. Y la vida útil de la transmisión, del diferencial, si fuera el caso, pues se acorte más o se alargue más. Y eso es bueno que los televidentes sepan, que son ellos los que tienen que escoger. El mecánico les puede sugerir marcas, pero ellos son los que tienen que investigar un poquito a ver cuál es el rol de más calidad. Una cosa muy importante, don Mario. Para decirle al televidente, aquí nosotros, realmente el único que habla del negocio, que es bueno, es la de Abre Zacuña. Mi persona, Carlos Zacuña. Pero todos los muchachos que tenemos aquí, ya sea don Gerson Mora, el ingeniero don Jerry González, el licenciado también don Alejandro, igual que don Mario Abarca, son gente que exclusivamente están en esto. O sea, ellos lo que hacen es tratar de todos sus conocimientos, traspasárselos a ustedes y que escojan como mecánico, digo, no como mecánico, sino como dueño del vehículo, realmente la pieza idónea o el repuesto idóneo para su vehículo. Sí, claro, don Carlos, y también aprovechando que los televidentes a veces hacen preguntas sobre las fallas típicas de los robamientos, podemos mencionar, como vemos ahí, que una de las fallas más típicas es una mala selección de lubricante, una mala, por ejemplo, un mal nivel, un mal mantenimiento sobre la lubricación, un rol que no tenga el aceite adecuado, propicio para su metalurgia, pues va a terminar como se ve en la figura ahí a la derecha, picado, con problemas de fricción. Definitivamente, y casualmente, por eso, aquí tenemos también uno de los mejores productos que hay en el mercado mundialmente hablando, como es la Chevrolet. Claro, aceites de calidad. Aceites de calidad. Por eso, aquí tenemos solamente calidad, o por lo menos nombramos a la calidad. Por eso yo le dije a don Mario, ahora, para usted, ¿cuáles son los mejores? ¿Por qué? Porque a usted le interesa no que un roller le dure seis meses, sino que le dure dos, tres años. Claro, ojalá hasta más. Por supuesto, y si tienen esa duración. Claro, claro, un buen lubricante, una buena selección, un buen mantenimiento de lubricante, pues hace que la vida, la longevidad del rol sea más extendida. Por otra parte, un enemigo de las fallas típicas es la temperatura. Un robamiento que se ha sometido a altas revoluciones por descuido o por falta, como digo, de lubricación, la temperatura cambia lo que nosotros llamamos el temple, la metalurgia. El temple de la metalurgia lo ablanda y tenemos los resultados que vemos ahí. Por otro lado, tenemos la electricidad. Mucha gente dice, bueno, pero ahí sí la voló este muchacho, ¿cómo? Perdón, este señor. Este señor. Ay, carajo, este, la electricidad, mucha gente diría que tiene que ver un robamiento con la electricidad. Sabemos que un vehículo que tenga postes flojos de negativo, malas tierras, la electricidad siempre va a buscar el negativo en el gran planeta. El planeta Tierra, pues su polar, su polaridad eléctrica es negativo y vamos a ver constantemente roles de bocina aplicados. Entonces, esto es muy importante. Mucha gente cambia hasta tres veces los roles de bocina, cambian de grasa, pasan a grasas de alto precio y el problema era un problema eléctrico. Postes en mal estado de la batería, flojos, negativos, muy mal puestos. Entonces, hay caída de voltaje a negativo y esto pica los roles. Y por último, la limpieza, claro que sí, un rol siempre es recomendable cuando se cambia el aceite o se revisa el aceite, pues dale un chequeo a ver si no está de cambio el aceite, ya sea que esté dentro de una carcasa diferencial, dentro de una carcasa de transmisión. Estos cuatro aspectos, lubricación, temperatura, electricidad y limpieza, es lo que garantiza que un rol te dure en el tiempo. A esto le sumamos una buena escogencia cuando sustituimos roles, por ejemplo, a nivel de bocinas, como le repito, a nivel de transmisiones. Y esto logra, aplicando estos, controlando estas cuatro variables, lubricación, temperatura, electricidad y limpieza, que obtengamos una larga vida en los robamientos. Recuerden que los robamientos no son exclusivos de la caja de cambios. Las tenemos presentes a lo largo del motor. Hay varios elementos, bombas de inyección llevan robamiento, alternadores, arrancadores, cajas de cambio diferenciales, transfer, ejes, motrices, barras de transmisión. Todo esto viene con equipamientos de robamiento. Para continuar, don Carlos, ¿y con qué temas seguimos? Bueno, no, definitivamente hoy, pues es un... Mucha gente dice, el rol, es que casi nunca vemos roles nosotros. O sea, eso lo ve el mecánico. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que cuando nosotros lo llevamos a un buen ludicentro, ellos tienen que dar de cuenta de muchas cosas. Digo yo, muchas cosas. Claro, claro. Definitivamente cuando nosotros hacemos un cambio de aceite, por ejemplo, a una caja de transmisión, o a un diferencial, o a un semieje, nosotros tenemos que entender que nosotros deberíamos escoger muy bien el lubricante y mantenerle los roles de... Perdón, los tiempos de mantenimiento para que así todo lo que son las balineras no se vean afectadas. Porque en todo elemento movible, lamentablemente vamos a tener un rol, un robamiento. Y es importante eso que usted dice, la electricidad, muchos creen que no. Y todas esas cavitaciones que hay en todo el motor, tienen que ver mucho con... Sí, claro. En el motor nosotros siempre vamos a tener que la electricidad perfectamente puede dañar lo que son los robamientos. Y en el sistema de refrigeración, Carlos, la electrólisis es otra manifestación... La manifestación de la electricidad y puede dañar radiadores por falsos contactos, por coolant o refrigerantes. Sí, vea, digámoslo así, falsos contactos. Mucha gente que compra esos radiadores chinitos, esos, los baratos. El material es tan, tan, tan delgado, ¿verdad? Oye, tras eso es un material muy reciclado, que con cualquier cosita, inmediatamente, internamente, va a la parte eléctrica y lo pica. Y ahí muchas veces tiene, tal vez, menos de un mes o un mes y ya está picado. Llegan ahí, pero no, si lo acaba de cambiar. Y desgraciadamente para todos esos radiadores lo que dan son 30 días de garantía. Y con cualquier cosita, una tierra mal puesta, ahí podemos... Sí, es que el electrólisis, igual que el fenómeno de los roles picados por electricidad, se manifiesta con la carencia o falsos contactos a negativo. Y el arco o el microarco voltaico que se forma es capaz de perforar la camisa rola. Ahora, imagínese el grosor de un radiador. Sí, 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 el material tan delgado que es una tubería. Bueno, y ahí, estuvo excelente y vamos a tener más de esto. Y ya saben, cualquier pregunta, con demasiado gusto, ahorita lo hacemos. O si no lo pueden hacer al WhatsApp, 8496-4242, que aquí ya la estamos recibiendo y ya hay algunas. Y entonces, tenemos ahí zona motriz en historia, compañeros. Bueno, adelante. A mi 6 era sencillamente extraño y no tenía el carisma natural de un clásico. Fue aceptado con reservas por parte del público que no encajaba del todo la idea de un sedán con baúl marca Citroën. Y menos con su vidrio invertido en la parte de atrás. Precisamente, en enero de 1964, Citroën presentó la primera alternativa del AMI 6. Y a tal punto que en 1966 se volvió el carro más vendido de Francia. En calles y carreteras, la AMI 6 Prix era más coherente a simple vista. Y en definitiva, más funcional para familias y trabajadores. Con la misma longitud del sedán, estaba una capacidad de soportar 300 kilos más conductor en caso de plegar el asiento trasero. El AMI 6 original surgió en 1970 como una alianza de riesgo compartido con la NSU bajo la denominación de Comotor. Esta desaparecida marca alemana lo dotaría de su exclusivo motor rotativo, Wankel, de 995 centímetros cúbicos que desarrollaba 49 caballos a 5.500 revoluciones por minuto. La velocidad alcanzada final era de 175 kilómetros por hora, más suspensión hidráulica. Esto obligaría a un chasis especial y a una carrocería coupé oriunda de Helis. Se trataba de un experimento similar al Chrysler Turbine de 1963, consistente en la entrega de una partida de estos vehículos a clientes seleccionados para que comprobaran la viabilidad del motor en el futuro. Originalmente, se pensó en 500 carros que se redujeron a sólo 267 entregados bajo contrato a sus nuevos dueños obligados a hacer 30.000 kilómetros anuales y a reportar novedades en centros especializados. Si los conservan, Citroën estaba a su derecho de no mantener repuestos para los mismos en una década como mínimo. Si eran devueltos, había posibilidad de descuento en la compra de otro Citroën. ... Radiadores Acuña. Somos los número uno en radiadores en toda Costa Rica. Brindamos servicios personalizados con el mejor respaldo de nuestra empresa. Revisamos su radiador a profundidad y reparamos el daño. Tenemos tanques electrosoldados en aluminio, bronce y con soldaduras especiales. Contamos con todo el equipo profesional para realizar cualquier tipo de reparación de su radiador. Trabajamos con automóviles y cabezales. Hacemos revisión de su radiador con nuestros especialistas. Totalmente gratis. Creamos paneles de última tecnología de Estados Unidos en bronce. Ofrecemos garantía, calidad y respaldo en todos nuestros productos y servicios. Estamos ubicados en San José, costado sur de Plaza González Víquez. Teléfonos 2221-3019 o al 8383-1202. Porque lo más importante de tu auto va en su interior. Protégelo con lo mejor. Chevron Supreme 20W50. Tiene excelente protección antidesgaste, protección contra fallas térmicas, motores limpios. Chevron Supreme 10W30. Un aceite de calidad premium que es perfecto para motores modernos de alto desempeño. Ahorro de energía. Designación de conservación de recursos API. Chevron Supreme. La mejor calidad al mejor precio. Aceites y lubricantes SA. Único distribuidor autorizado de productos Chevron. Sabemos que proteger lo que más amas es lo más importante. Protege tu auto y tu familia. Javelin Deposit Shield 20W50. Extraordinaria resistencia a la oxidación que garantiza la vida del motor. Javelin Blend 10W30. Proporciona una excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor. Javelin Pro DS 5W40 Euro. Formulado para cumplir con las más exigentes necesidades de los últimos modelos de autos europeos. Javelin ATF Full Synthetic. Protege contra las vibraciones. Controla la fricción para cambios suaves y sistemáticos. Javelin protege tu auto en todas sus presentaciones. Aceites y lubricantes SA. Único distribuidor autorizado de productos Chevron. Otra vez de nuevo. Ahora sí, de nuevo, otra vez por aquí, por el set. Bueno, y definitivamente ahora algo muy importante. Y quiero que usted lo tome muy, muy, ¿qué voy a decir? No en serio, sino, pues en serio, aquí lo hablamos. De importancia que tiene que tener esto para el televidente. Y donde usted mismo en este momento puede, a través del WhatsApp, que es el 8496-4242, hacerle cualquier preguntita al licenciado don Alejandro Vargas. La que usted guste, que es la persona idónea que tenemos nosotros y que también el Cosevi la tiene. Como es el licenciado Alejandro Vargas en este segmento de Cosevi. Adelante, don Alejandro. Claro, don Carlos. Por supuesto, ese es uno de los cines por los cuales nos encontramos aquí lunes a lunes. En este espacio que ustedes muy amablemente nos han brindado para que usted, pues, también haga las consultas que tenga a bien, dependiendo, pues, las dudas, interpretaciones en materia de seguridad vial. El día de hoy quería compartirles básicamente una temática relacionada con la estadística del año 2020, que fue el año que acabamos de dejar atrás, porque esto nos ayuda de alguna manera a poner, como decimos popularmente, las barbas en remojo y seguir haciendo las cosas cada día mejor en carretera. La estadística, en realidad, nos da una serie de datos que podríamos analizar y, de esta forma, también ubicarnos un poquito en el grupo de población que nos encontramos nosotros. Para esto, entonces, vamos a ayudarnos un poquito con esta presentación que tenemos ahorita aquí en pantalla. Básicamente, para darles unos datos muy generales, nos encontramos con la estadística del año 2020 en cuanto a muertes en carretera y contabilizamos para este periodo 300 decesos. Yo quiero aclararles que siempre que hablamos de un dato de muerte, se refiere a muerte en sitio. Por lo tanto, se refiere a aquellas personas que cuando ya los sistemas de auxilio han llegado al lugar, pues, lamentablemente, ya los han encontrado fallecidos. Es interesante, incluso, cómo se establece un horario en el que se dan la mayor cantidad de muertes en nuestro país. Y esto, estimados televidentes, viene siendo repetitivo desde hace muchos años atrás. Este año 2020 que acabamos de dejar no es la excepción. Observemos que entre las seis de la noche y las seis de la mañana es cuando se presenta el mayor número de decesos para un 55%. Interesante, en las horas de la noche y la madrugada es cuando más incidentes y eventos se dan en carretera, a pesar de ser la hora menos transitada. Y en este caso en particular, a pesar de los temas de restricción que vivimos en el año 2020, las edades, como podemos observar, entre los 21 y los 40 años. Ese es el grupo etario, entonces, en el cual se da también un mayor número o mayor porcentaje de decesos. Un dato importante que usted debe considerar, porque usted es usuario de las vías, de las vías costarricenses, es que las rutas que estuvieron involucradas este año, en mayor cantidad de decesos, tenemos en primer lugar la ruta 32, que es la conocida ruta a Limón, Huápiles, a la zona atlántica. Ahí tenemos un número importante de fallecidos en el 2020. En segundo lugar, la ruta número 1, que es lo que llamamos la Interamericana Norte, es esta ruta que conecta con toda la zona norte y lo que es la parte de confrontera a Nicaragua, ¿verdad? Básicamente, si quieren volvemos a la imagen anterior, ya casi, gracias, ya casi pasamos a la otra. Y la ruta 2, que no la podemos dejar de lado, que es la Interamericana Sur, o lo que conocemos comúnmente como el Cerro de la Muerte. También, cuando hablamos en cuanto a género y sexo, vamos a tener números muy interesantes, donde la mayor cantidad de decesos son hombres, 262 para el 2020, 38 mujeres. ¿Y cuál es el tipo de accidente, compañeros, que ocupa el primer lugar en este momento y que lleva mayor tristeza a los lugares costarricenses? Sigue siendo la colisión entre vehículos. Y a esto yo le agregaría lo que es el falso adelantamiento o el adelantamiento incorrecto, como se le debe llamar realmente. Luego, en un segundo lugar, salirse de la vía ha ocupado importancia para el 2020. Y los atropellos, en este caso, un dato muy curioso, en el 2020, ocuparon el tercer lugar, como fuente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Departamento de Prensa. Si observamos en la siguiente imagen, también podemos observar un dato muy interesante, y es con respecto a la cantidad de fallecidos en sitio, según el tipo de usuario. El tipo de usuario que sigue estando a la cabeza, don Carlos y Mario, otra vez sigue ocupando el primer lugar, el motociclista. Ahí, por ejemplo, observamos un dato para el 2019, y más a la derecha tenemos el dato, si lo podemos ubicar, el del 2020. Sigue siendo el motociclista el que ocupa el primer lugar de deceso. Es un elemento vulnerable en carretera, seguido del conductor, el peatón, pasajero como tal en carro, ciclistas, pasajero en moto, pasajero en bus y pasajero en bicicleta. Bueno, en este caso, no tenemos, aquí estamos viendo el dato del 2019, tal vez si pasamos al 2020 para ver el dato hacia la derecha, exacto. Que sí tenemos un ciclista, es que me extrañó, porque efectivamente sí tuvimos decesos de ciclistas en el 2020. Muy bien, esto en realidad a nosotros nos debe crear conciencia, porque estamos entonces evidenciando que sigue habiendo un comportamiento donde la convivencia en carretera no es la mejor, y principalmente lo que se refiere a convivencia con ciclista y motociclista. También hay datos muy interesantes, compañeros, por ejemplo, ustedes saben cuál es, veámoslo en la siguiente imagen para que nuestros televidentes también puedan ver un poco los números, cuál es la cantidad de fallecidos en sitio por año según mes. Bueno, ahí el mes de marzo, y si nos vamos al dato del 2020, el mes de marzo fue el que estuvo a la punta, ¿verdad? Muy bien, normalmente la dinámica es que la mayor cantidad de fallecidos se dan en periodos de Semana Santa y periodos de vacaciones, llámese diciembre, enero, ahí es donde se da siempre una alza. Y un dato curioso es que los sábados es el día en el que más fallecieron personas en el 2020, el día sábado. Yo les contaba en programas anteriores que hubo un aumento de hasta un 34% en exceso de velocidad. Eso tiene que ver mucho con que las carreteras estaban más libres y había muchos que podían apretar un poco más el acelerador. Y ya para ir cerrando este detalle, en cuanto a estadística se refiere, esta estadística nos la ofrece el observatorio del Consejo de Seguridad Vial del COSEBI, al cual ustedes tienen acceso desde la página oficial del COSEBI cuando quieran observar, cuando necesiten hacer algún trabajo, alguna investigación, ahí los datos van a estar habilitados y abiertos para todos. ¿Quiere decir que marzo es de alta siniestrabilidad, hablando en temas de lo que es seguridad vial? Es correcto, y abril, por el tema de la Semana Santa, pero lo interesante fue que en el 2020 tuvimos restricciones en estos periodos y no debió haberse dado la dinámica de aumento, aún así se mantuvo, ¿verdad? Por otro lado, los números no son alentadores, porque el 2020, a pesar de que obviamente hubo una baja en decesos con respecto a años anteriores, el número también fue bastante alto. Vean, nosotros no deberíamos de decir qué dicha bajó la cantidad de muertos, nosotros deberíamos de decir qué dicha no hubo ningún muerto. Eso es lo que deberíamos de celebrar. Nunca vamos a celebrar un solo deceso en carretera. Y lo peor, licenciado, es que esos días vamos con toda la familia, con toda la familia entre el vehículo, y queremos llegar a la playa, al río, a la montaña, pero más rápido que el que va tres carros adelante. Y al final de cuentas, que no pase nada en esos, en ese, que raya ese vehículo, que no es lo conveniente, que no pase nada, pero lo que te vas a ganar, si acaso, es 15 segundos. Es correcto. Y el gran problema es que somos tan tercos, somos tan tercos que continuamente pasamos eso, y más cuando hay empresas que sabemos que vamos a andar a pasito lento, porque recuerda que aquí nosotros no tenemos buenas carreteras. Son carreteras apenas para ahogárnosla un poquito. No podemos llegar, por ejemplo, ni en la 27, que es un poquito que uno puede ir. Ahí hay demasiados, como se llama... Derrumbes, estreches. Que vamos en dos carriles y de un momento a otro, y si hace a un carril, y eso es fatal. Tenemos que convivir con eso y acostumbrarnos a no llegar y tratar de rayar en todas esas carreteras o calles. Totalmente de acuerdo, don Carlos. Y también es muy importante recordar que antes de la pandemia por emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, ya existía una pandemia. Yo el término pandemia lo vengo escuchando desde hace muchos años por parte de la Organización Mundial de la Salud, y esa pandemia es la muerte en carreteras. Obviamente, en este momento, pues, la pandemia por COVID-19 ha ocupado todos los preliminares y ha estado en todas las portadas de periódicos y radio y televisión. Pero nosotros ya vivíamos una pandemia desde hace mucho tiempo con la que también hay que luchar, y es la pandemia en carretera. También me gustaría aportar, ya como último detalle, compañeros, ¿saben ustedes cuál es la provincia en la que más fallecen personas y se viene dando la misma dinámica durante muchos años? ¿Tienen alguna idea de cuál es esta provincia? Yo diría que San José. Digo yo, o sea, por ser una zona alta, densamente poblada de vehículos, pero no sé la estadística cómo... Observemos el siguiente cuadrito que nos da un detalle, si mal no recuerdo, de lo que es por provincia. Compañeros, si lo tenemos... No, no lo tenemos en esa presentación. Ah, no, sí, ahí está, por supuesto. Esta cantidad de fallecidos por provincia ubica a la juela, y esta es una dinámica que se viene dando desde hace muchos años. Interesante, ¿ah? Pero lo interesante es que posiblemente ubicamos a la juela ahí en la parte central, y resulta que a la juela es todos aquellos cantones que tenemos en la parte norte, ¿verdad? Los chiles, Huatuzo, San Rafael de Huatuzo, y esas zonas aportan lamentablemente un número importante de fallecidos en carretera, y por eso a la juela siempre ha ocupado ese primer lugar. Esta dinámica se mantiene. Bueno, y aquí tenemos ya preguntas, ¿verdad? No necesariamente del tema, pero sí tenemos bastantes en este momento. Tengo un problema como viví una axia inverna, 1999, le cambié el sensor del Kulan, el Kulan, la bomba de agua, y me calienta. La tapa del radiador, pero siempre sube mucho la aguja de temperatura. A veces hierve el depósito. O sea, el carro está sobrecalentándose. Definitivamente, bueno, eso me toca a mí, definitivamente. Recuerde que solamente, no solamente eso, tenemos un termostato que hay que cambiarlo, y digo de una vez, comprarlo de agencia cada año. Eso es sumamente importante. El baqueteo, la limpieza interna del radiador, donde se apea su radiador, se le quita una de las tapas y se la va sondeando. Ustedes lo han visto aquí. Eso es sumamente importante. Recuerde que la revisión es totalmente gratuita. Estamos costados sur de Plaza González Víquez. No necesita usted pedir cita ni nada. Usted llega y ahí estamos para servirle. Algún aporte no va a tomar. Sí, don Carlos, para recordarle siempre a los televidentes que cuando nuestro vehículo ya ha sido, digamos, rectificado a nivel de cabezote por más de tres veces y se ha sobre abusado de la altura del cabezote, ya nadie lo salva del calentamiento. Algunos recurren al doble empaque cabezote, pero eso es simplemente un método paliativo. Ya no hay nada que hacer. No, definitivamente. Aquí tenemos otra. Muy buenas tardes, señores. Son la mostrías de una pregunta. ¿Cuál aceite me recomienda para una caja de cambios de un Yaris 2002? Bueno, eso se la bajamos pendiente y te lo vamos a mandar ahí por el mismo WhatsApp tuyo cuando el ingeniero Don Jerry González, que ya la tiene, porque ya me dijo que ya la tiene, se comunique con nosotros y entonces con mucho gusto se la mandamos. Muy buenas saludos, excelente programa. Pregunta, ¿qué pasa si se le cambian las rótulas al carro y el vehículo aún así no queda totalmente bien? Pues cuando se lleva a tramar no alcanza las medidas de 0-0. Pues me dicen que se perdió la caída. Sí, es interesante. Siempre que hablamos del cambio de rótula, la gente dice, ah, cambio de rótulas, alineé, ya tiene que quedar con la trazabilidad, la reversibilidad del volante necesaria. Pero sabemos que si hay un daño estructural, Don Carlos, ya no hay nada que hacer. Hay que montarlo en un banco de medición y rehacerle las respectivas intervenciones. Cualquier vehículo que esté bien estructuralmente hablando, con rótulas buenas, un buen alineamiento y una buena escogencia en lo que es el aro y la rueda, él da todo lo necesario de una geometría de dirección perfecta. Perfecto. Aquí hay otra. Bueno, esto me parece que es para Don Alejandro. Muy buenas. Hace como 12 años vendí un carro y no se realizó el traspaso. El comprador lo revendió a otra persona. No y no se localiza. ¿Cómo puedo hacer para desinscribir el vehículo si no tengo las placas? Disculpen la pregunta. Gracias y feliz año. Sí, bueno, Don Carlos, en realidad esto es más materia legal, ¿verdad? Más asesoría tal vez de profesional en derecho, porque sí, es un problema. Lo que sí le podemos decir desde el punto de vista ya de materia de tránsito es que es un serio problema el vender un carro y no realizar el traspaso en su tiempo por muchas situaciones que se pueden presentar a lo largo, desde el fallecimiento de la persona que tenía que aportar la firma hasta que la persona se vaya del país y sea más difícil localizarlo. Además que recuerde que el vehículo sigue estando todavía bajo su potestad, por decirlo así, sigue siendo usted el dueño registral y todo lo que suceda con ese carro va a estar registrado a su nombre, sea legal o sea ilegal. Por eso no se recomienda nunca el traspaso de vehículos o la venta sin un traspaso de por medio. Y lo otro sí le recomendaríamos al televidente buscar asesoría de tipo legal para saber cuál sería la herramienta o el procedimiento para ahora poder desinscribir ese carro o hacer el traspaso respectivo. Ok, perfecto. Don Rojo Elizana, a los rones de bocina llevan precarga. Excelente programa. Sí, definitivamente la gran mayoría de rones de bocina lleva precarga. Ahora, recordemos que la precarga es un concepto que cada robamiento trae implícitamente ligado a él. Siempre todo robamiento, ya sea de balines, ya sea de rodillo cónico, rodillo recto, debe guardar un espacio milimétrico para el espesor de la película, ya sea de aceite o grasa. Y a eso se trata el ajuste de precarga, dejar ese espacio, esa luz, ese huelgo, esa holgura para que dentro de cada elemento rodante ingrese el aceite, refrigere, disminuya la fricción. Entonces, si toda bocina, podemos decir que sí lleva, ya sea que haya que practicárselo por medio de un espaciador, el concepto de precarga. Perfecto. Bueno, y vamos a tenerle a Estrella de la semana, tal vez los compañeros ahí la puedan dar. Gracias. Bueno, ahí tenemos, y otra vez, bueno, ya la semana pasada no estuve, por lo menos aquí presente, en el set, pero hoy, otro día más, que estamos por aquí, otro lunes, y hablar sobre cuando uno tiene definitivamente, y más en estos años, o este año, o el año pasado, que nadie quiere invertir en nada, don Mario, nadie quiere meter una, algo como está haciendo este señor, don Hernán, en la cual tiene un molde del vehículo, para su vehículo, es increíble, ahí tienen de absolutamente todo. es importante, y agradecido definitivamente, con esa gente, porque realmente, le cuento, una, algo tan grande, como ellos tienen ahí, ¿por qué? Porque han creído en toda la gente de Atillo, ¿ya? Sí, claro, y es, hay, hay talleres que se levantan a nivel regional, que tienen mucha factibilidad de, de desarrollo, y de, y de, y de evolución, porque, Atillo necesitaba, ya se ha hecho un gran centro poblacional, y hay cantidad de vehículos, y relativamente, ahí, estratégicamente, eso, ese, esa, esa empresita cumple, esa, 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 esa parte importante. recuerden que está de la iglesia, de Atillo, son exactamente 50 metros al norte, ahí está Esquinebro, grandísimo, tienen todos los servicios, mecánica rápida, cambios de aceite alineado, eh, hasta el cambio de carbosilandos, ellos los tienen ahí, recuerden, ahí está, eh, don, eh, don Hernán, y don, y don Rodrigo, y don Gerardo, que pueden estarlos atendiendo, con mucho gusto, y ese montón, pero un montón de gente, especializada en Caja de Ramo, así que, pues, definitivamente, mis felicitaciones, a la gente que, que está metiendo, invirtiendo, invirtiendo constantemente, en momentos de crisis, y ayudando a un montón de gente, a dar trabajo, eso para mí, es muy importante, eh, bueno, ¿cuántos nos quedan, compañeros? Cuatro minutos, ok, entonces, no, eh, vean, lo que necesito es, eh, bueno, eh, tenemos algo muy doloroso, porque realmente, nos duele, sabemos la clase de familia que es, tal vez los compañeros me puedan poner ahí, eh, eh, doña María, la, la mamá de, de don Giovanni Quirós, eh, falleció, ahí, pues, realmente, nuestras condolencias, de parte de todo, eh, zona motriz, es un compañero de nosotros, que aquí lo tenemos, como decimos siempre, pues, agradecidos con, con, con él, porque compartió mucho tiempo con nosotros, y nos unimos a ese dolor, a ese dolor, que es sumamente grande, o sea, no hay momento más duro, que la muerte de una madre, estamos con usted, don Giovanni, y, dégalo por seguro, que cada uno, de nosotros aquí, en zona motriz, estamos muy dolidos, igual que todos los compañeros, de Extra TV, canal 42, usted sabe que se le tiene gran aprecio, aquí en este canal, y, para usted, nuestras condolencias, para toda su familia, eh, fortaleza, fortaleza, porque por más que uno se la, vean que va a llegar, que va a llegar, definitivamente, es de mucho, mucho dolor, para usted, don Giovanni, y toda su familia, nuestras condolencias, y mucha fortaleza, y bueno, y ahí, Don Carlos, queda una pregunta ahí, por si me da chance, porque ya nos dejaron así, pero díganla, eh, bueno, dice Francisco de Atillo, saludos, una pregunta, las puntas de ejes de tracción, trabajan como un rol, recordemos que cuando hablamos de puntas, estamos hablando de semiejes o flechas, y relativamente, tienen dos tipos de rodamiento, el homocinético, que su nombre lo dice, y imita el movimiento humano, que son la externa, la recepa, y la tripié, y externamente llevan el rol de la bocina, que va unado al movimiento rotativo y directriz, y del lado del semieje, la transmisión, llevan otro rol interno, entonces podemos decir, que una flecha flota literalmente entre el rodamiento. Bueno, aquí tengo una, tal vez, rapidito, o lo sí, eh, licenciado, es para usted, me gustaría que me aclaren, que por andar una carreta pegada al automóvil, hay una multa, y tiene que tener B4, porque es un articulado. No, en realidad, nosotros podemos adicionar al vehículo, una, un remolque, un semiremolque, lo que llamamos carreta, recuerde que ahora, la clasificación de la licencia, es por peso, caballero, entonces, usted lo que debe verificar, es que el peso del vehículo, más el peso de la carreta, no supere los 4 mil kilogramos, y lo puede conducir con una licencia B1, sin ningún problema, no requiere licencias de vehículos articulados. ¿Menos de cuánto, disculpe? A partir, menos o igual a 4 mil kilogramos, que es lo que la licencia B1 nos autoriza, no para vehículos articulados, como sucede con la licencia B4, sí lo puede conducir con remolque, o semiremolque, con su licencia. ¿Las motos? La motocicleta, en remolque. ¿Le ponen un remolque? Ah, claro, es lo mismo, don Carlos, volvemos a lo mismo, usted lo que tiene que manejar, son los pesos, los pesos sumados, que no superen el peso, para esa licencia, si supera los 4 mil kilogramos, pues tendríamos que pasar, a la licencia B2, para trasladar ese tipo de vehículos, pero es totalmente autorizado, el uso de un remolque, de un semiremolque, con una licencia, digámoslo, normal, sin tener que pasar a licencias de mayor rango. Bueno, hoy nos quedamos, pues definitivamente, ¿cuánto nos queda, compañeros? bueno, definitivamente, ya no pudimos ni quiera, comentarles, la semana, que está sumamente bonita, porque, pero se la vamos a tener, para la otra semana, perdón, este, definitivamente, bueno, ahí está, vea, ahí la tienen, esto es interesantísimo, esto es interesantísimo, que acaba de entrar, es increíble, sea lo como es, está totalmente, taqueado, pero lo que viene, oiga, pero vamos a hacer una salvedad, si usted lo ve en este panal, por eso se llamó panal, por estas mismas características que tiene, estos son autos antiguos, los cuales, nosotros aquí los restauramos, a nivel del sistema de enfriamiento, y usted ya lo ve, bueno, por lo menos un pequeño segmento ahí de eso, importante, es un Crainer, del año 32, imagínese, ese era el famoso panal, así se le llamaba, don Carlos, entonces, por eso que vivimos, panal, porque ese era el panal, realmente, y ahí el nombre, legítimo, y ahí el nombre, por eso casualmente es panal, bueno, definitivamente, como siempre, don Mario Abarca, bueno, un gusto, y un orgullo, haber llegado a sus hogares, con temas tan interesantes, los espantaríamos la próxima semana, si Dios lo permite, el ingeniero, y licenciado, don Alejandro, sí, no, muchas gracias, por la atención, y tratemos de tener un buen comportamiento en carretera, que no seamos parte de la estadística, de este año 2021, perfecto, y bueno, como siempre, agradecidos, con el todopoderoso, que nos dejó esta hora, lleno de enseñanzas, para ustedes, y para nosotros mismos, quedaron muchas preguntas sin contestar, y las cuales, poco a poco, vamos a irle nosotros contestando, a través de las horas, o mañana, si Dios lo permite, para nosotros, un placer, que nos abrieran sus puertas, gracias infinitas, le damos de nuevo a Dios, y otra cosa, que en su hogar, siempre esté con armonía, esa unión tremenda, y cuidémonos, 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 esto no va a pasar así nomás, esto, la pandemia, por más inyecciones, que estamos esperándolas, nos dicen que en dos meses, para los viejitos, y con más de una cosa, así que, cuídense, que Dios me los bendiga, este es su programa, Zona Motriz, el programa número uno, en mecánica por televisión.